¡Hola! ¿Cómo están, pollos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Bloxurits, y el día de hoy voy a estar explicando cómo conseguir la Yoru V3 en este juego. Realmente, esto no vendría siendo una V3 de la espada, sino que vendría siendo un skin, haciendo que el color característico verde se cambie a un color blanco, al igual que los ataques de la Yoru cambiarían. Ahí podemos ver que son diferentes a una Yoru normal. Así que, ¿cómo podemos conseguir este skin para la Yoru? Pues como requisito básico, ocuparíamos tener las cuatro razas principales, Shark, Skypean o Ángel, Mink y Human AB3. Cuando tengamos estas razas AB3, vuelvo a repetir, ¿cuáles razas? Son las básicas, las que te pueden salir con este sujeto, el cual por 3.000 fragmentos vamos a poder cambiar de raza cualquier... Las cuatro razas que te pueden salir aquí son las que necesitamos en B3, las cuales es la Human, la Shark, la Ángel y la Mink. Ocuparíamos esas razas en B3. Después, cuando tengamos estas razas que acabo de mencionar a B3, ocuparíamos dos Fears of Darkness y un amigo que te ayude, porque tú tendrás que tener un Fears of Darkness y tu amigo tener otro. ¿Cómo podemos conseguir este ítem? Pues este ítem solo te puede salir en el segundo sea, ya que sea en el que podemos conseguir esa espada. Vamos a empezar por la primera forma de conseguir el Fears of Darkness. Tendremos que esperar cuatro horas en un servidor y, transcurridas las cuatro horas, buscar en los cofres que aparecen en el mapa. Y, eventualmente, en los cofres te va a salir el Fears of Darkness. Yo lo que te recomiendo es que entres a un servidor privado y, justo cuando entres, pongas un cronómetro. Cuando lleguen a las cuatro horas, empieces a buscar el Fears of Darkness. La segunda forma vendría siendo cazando bestias marinas. Y estas bestias marinas, pues, eventualmente te van a soltar un Fears of Darkness. También te va a aumentar la probabilidad de que te dropen uno con el Game Pass de x2 de Boss Drop. En este método no ocupas esperar cuatro horas. Así que, también, como les mencioné, tú tienes que tener un Fears of Darkness y un amigo tuyo también. ¿Y cómo podemos hacer esto? Te recomiendo que primero esperes las cuatro horas. Transcurridas las cuatro horas, no vayas a buscar en los cofres. Sino tú y tu amigo vayan a derrotar bestias marinas. Para después, cuando les suelte el Fears of Darkness las bestias marinas, vayan a buscar en los cofres. ¿Por qué? Simplemente por comodidad. Para cuando tengas el Fears of Darkness y vayan a cazar las bestias marinas, no te terminan derrotando y pierdas el ítem. Así que, primero, ve a buscar en las bestias marinas y ya después vas a buscar en los cofres. Así que, también, porque cuando derroten a las bestias marinas, a ti o a tu amigo les puede dropear. Y si te lo suelta tu amigo, tú vas a buscar en los cofres. Y si te lo suelta a ti, tu amigo va a buscar en los cofres. Espero me estén entendiendo. Así que, cuando tú tengas el Fears of Darkness y tu amigo también, los dos van a tener que estar en diferentes ubicaciones. Vamos a empezar por la ubicación en la que tiene que estar tu compañero. Ok, la ubicación en la que tiene que estar tu amigo es en esta isla. La que vendría siendo la arena oscura y con sus Fears of Darkness invocar a Barba Negra. La siguiente ubicación en la que tú tienes que estar, tú que tienes la Yoru, es en esta. Bueno, la siguiente ubicación en la que tú tienes que estar ubicado, tú que tienes la Dark Blade, es en esta isla de aquí. Y la que está prácticamente al lado del barco embrujado. Tendremos que dirigirnos hacia esta parte de aquí. Aquí podemos ver estas tumbitas. Vamos a irnos por acá. Y al lado de esta tumba que tiene cosas escritas, justo por aquí nos vamos a encontrar con una puerta y este botón. Una vez tu amigo con su Fears of Darkness invoque a Barba Negra, que veas que el cielo se pone completamente oscuro como cuando se invoca. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es que tú te vas a poner tu Fears of Darkness en tu mano y presionar este botón. Al presionar ese botón, esta puerta se va a abrir y vas a ver que se va a poner de color blanco. Una vez esté la puerta en color blanco, vas a ponerte tu Yoru y vas a presionar. O te vas a pegar, vas a dar click y cuando lo hagas, estos zombies... Ahí está. Y cuando se abra la puerta y le des click o te acerques a la puerta, yo te recomiendo que te acerques, te pegues y le des click. Te vas a dar cuenta que va a haber un resplandor blanco y tu Yoru se va a poner de color blanco. Va a obtener la Slayer Skin que vendría siendo el nombre oficial de la Yoru V3. Y pues esa sería la forma en la que tú puedes desbloquear esta Yoru, la Yoru V3, este skin tan padre, tan trejard por los colores. Claro que sí, porque la Yoru V3 es de trejard efectivamente. Pues bueno, recuerda que si llegaste hacia este punto puedes darle like, suscribirte y aquí en la descripción vas a tener el link hacia mi servidor de Discord en el que te vas a poder unir y platicar de cosas sobre Blockstreet y otros juegos de Roblox. También pues quiero decirte que si tienes alguna duda referente a la Yoru V3 puedes hacérmela saber en la cajita de comentarios y yo te voy a responder. También pues recuerden que yo por eso les recomiendo que sea un servidor privado para que así no les molesten otros usuarios y puedan tener la cuenta de las horas que lleva el servidor. Es fácil de explicar cómo conseguir la Yoru V3 pero es tardado la forma ya cuando tú lo quieres conseguir. Así que pues yo te recomiendo que pues sí, sea en un servidor privado y tengas alguien de confianza que te ayude, que tenga buena conexión a internet para que no se le desconecte justo el teniendo el First of Darkness. Así que pues espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, nos vemos, chao chao. Para finalizar con el video quiero mandarles un gran saludo y un gran agradecimiento a los miembros del canal. Muchísimas gracias a Ingrid Tarot y a Mevani Joestar, muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal. Realmente quiero que sepan que lo aprecio mucho y gracias por formar parte de la familia de LMZ Games. Nos vemos en el siguiente video.